Estimados estudiantes, en este video vamos a hacer la solución de la guía estadística de cuarto medio, especialmente para los estudiantes del Liceo de Aplicación. Esta clase es dictada por la profesora Jimena Bastén. En el primer ejercicio, decía en una encuesta realizada a un grupo de jóvenes, se les preguntó cuántos vasos de agua bebían en un día. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Acá podemos ver que los resultados están en lista. La primera pregunta es, ¿cuál es el promedio de vasos de agua que beben este grupo de jóvenes? Para calcular el promedio, lo vemos como está acá, se suman todos estos datos que están en lista y se divide por el número total de datos, que en este caso es 16. El resultado es 6,0625. Por lo tanto, en conclusión, el promedio de vasos de agua que bebe este grupo de jóvenes es de 6 vasos. La pregunta B dice, ¿cuál es el valor mediano de vasos de agua? Para calcular el valor mediano, lo que tenemos que hacer es ordenar primero estos datos. Los ordenamos de menor a mayor. Como son 18 datos, que es el número total, lo dividimos en 2 y calculamos el valor mediano. Sería en el puesto 9. El puesto 9 está entre el 4 y el 4. Como el promedio de estos dos es 4, entonces ya sabemos que el valor mediano es de 4 vasos. Las dos posibles respuestas son, un 50% de los encuestados bebe hasta 4 vasos de agua al día. O también puede ser, el 50% de los encuestados bebe desde 4 vasos de agua al día. La pregunta C dice, si cada joven ha aumentado el consumo de vasos de agua en un 2%, ¿cuál es el nuevo consumo promedio? Acá basta con hacer una simple regla de 3. Tenemos que el 100% del promedio es 6,0625, que es el valor que calculamos en la pregunta A. Entonces, ahora como aumentó en un 2%, lo que estamos buscando es el 102%. En esta regla de 3 multiplicamos cruzado el 6,0625 por 102 y lo dividimos por 100, que es el valor que queda solo en esta regla de 3. Y el resultado nos da 6,18375. Entonces, este sería el nuevo promedio aumentado en un 2%. La segunda pregunta dice, en un estudio se encuestó a un grupo de empleados de empresas de diferentes rubros, midiendo las siguientes variables. X va a ser la edad del empleado, Y el nivel educacional, Z el sueldo mensual, y las preguntas son, interprete las siguientes medidas obtenidas. MO, que significa moda, moda de Y, es el nivel educacional, y dice acá que el resultado fue educación superior. B, me de X, que significa la mediana de X, que sería la edad del empleado, y nos dio 40,6. Y por último, la C también es me de mediana, Z, sueldo mensual, que son 102,000 pesos. Para la interpretación sería, de la pregunta A, el nivel educacional más frecuente en el grupo de empleados de esta empresa es educación superior. O también puede ser, la mayor parte de los empleados de esta empresa tiene un nivel educacional de educación superior. La respuesta B, es el 50% de los empleados tiene hasta 40,6 años de edad, o también puede ser, el 50% de los empleados tiene desde 40,6 años de edad. Acá se toma el 50% porque estamos identificando el valor mediano. Y por último, la pregunta C, el 50% de los empleados tiene un sueldo de hasta 602,000 pesos mensuales, o también puede ser, el 50% de los empleados tiene un sueldo desde 602,000 pesos mensuales. Se pueden tomar ambos extremos. Y finalmente, también es la mediana, por lo tanto, tomamos el 50%, que es la mitad del 100%. En la pregunta 3, tenemos que se realizó una encuesta a 2,000 estudiantes universitarios con el fin de conocer su presupuesto semanal para ocio. Los resultados obtenidos son los siguientes. Acá los resultados están en porcentaje de un 100%. La primera pregunta es construir la tabla de frecuencias asociada a esta distribución. Lo primero que tenemos que hacer en todos estos valores que nos dan los intervalos es calcular los valores de los porcentajes. Sabemos que son 2,000 estudiantes en total, por algo, por ende, son el 100%. Acá hacemos nuevamente la regla de 3 para calcular el 25% que nos dio 500 estudiantes, luego el 30% que nos dio 600 estudiantes, 20% que nos dio 400 estudiantes, 15% 300 estudiantes, y finalmente el 10% que serían 200 estudiantes. Ahora que ya tenemos nuestras cantidades, podemos hacer la tabla de frecuencias que la tenemos acá. El presupuesto semanal está en intervalos, como los podemos ver acá en la primera columna. Aparece después un X barra que vendría siendo la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio entre el límite superior más el inferior partido en 2. Y ahí calculamos nuestra marca de clase. Los números de los estudiantes los calculamos con la regla de 3 y nos damos cuenta que está bien. ¿Por qué? Porque el total nos dio 2,000, que coincide con el número total de los estudiantes. La siguiente columna es la proporción de estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar, entre comillas, nuestra frecuencia absoluta y la vamos a dividir por el número total de datos. Acá es súper importante que el título de esta primera fila sea correspondiente con lo que se está viendo. No podemos colocar como frecuencia absoluta, frecuencia acumulada o frecuencia relativa, porque la persona que quiera interpretar estos datos no va a saber el contexto de la tabla. Por ende, es súper importante que los títulos estén adecuados a los ejercicios. La siguiente columna es el número acumulado de estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma la primera fila, que es el 500, y después se van sumando. El 500 se suma con el 600, luego los 1,100 con el 400, el 1,500 con los 300, los 1,800 con los 200, y me tiene que dar el número total de los estudiantes, que sería 2,000, que es este que está acá. Tiene que coincidir con este número que está aquí. Luego, la proporción acumulada de estudiantes tiene que ver con esta primera columna. Lo que se hace es lo mismo que en la columna anterior, es sumar. Tomo el 125 y lo coloco acá, y luego este 125 lo tengo que sumar con el 0,3. El 0,55 lo sumo con el 0,2, el 0,75 con el 0,15, y finalmente el 0,90 con el 0,1. Y me tiene que dar acá un 1. ¿Por qué un 1? Porque un 1 representa el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos estarían correctamente. Entonces, acá tenemos listo nuestra tabla de frecuencia para la distribución. Finalmente, la pregunta B dice, determine si el presupuesto medio de los estudiantes es superior al más frecuente. Para calcular el presupuesto medio, solo basta tomar el valor de la marca de clase, que sería esta X, con la frecuencia absoluta, que sería con el número de estudiantes. Para eso multiplicamos la marca de clase con cada frecuencia absoluta. Los sumamos, y los partimos por el número total de datos, que serían 2000, y eso nos da 7,625 pesos. Ese es el promedio de los gastos semanales en ocio que tienen nuestros estudiantes. Para calcular el más frecuente, sería calcular la moda, y acá tenemos nuestra fórmula, que es la que está acá. Primero, para eso, tenemos que ver en nuestro número de estudiantes, que sería nuestra frecuencia absoluta, el que es más alto. En este caso, el más alto sería 600. Por lo tanto, este intervalo va a ser nuestro intervalo modal. Para eso, necesitamos un límite inferior, que sería 5000, que es el que está acá, más la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 600, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que sería 500, partido de nuevo por la frecuencia absoluta del intervalo, menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta del intervalo, menos la frecuencia absoluta posterior, la que sigue, que sería 400, multiplicado por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, basta restar 7500 menos los 5000, y me da los 2500, que sería la amplitud del intervalo. Todo esto lo metemos en nuestra calculadora, y nos da que el monto modal sería 5833,3 pesos, que efectivamente coincide con que el gasto promedio es superior al monto más frecuente. Espero que no hayan tenido ninguna duda, y si existen dudas, las pueden escribir en nuestros comentarios. Que estén bien. Muchas gracias. 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 Gracias.